Este es el preámbulo de otros partidos de esta tarde del 15 de octubre de 2017 acá en el Eparcelio Pernadero. El equipo de Alex Méndez va a jugar ahora con un azul oscuro. Y vamos a esperar a que comience este partido. Ya el árbitro ha pitado para que realmente empiece la función del fútbol en este otro partido más del torneo, en el cual es el río Cañalejo, torneo de Pachito. Un preámbulo del partido acá en esta tarde del 15 de octubre de 2017.